buen día república dominicana yo soy carlos batista buen día es américa yo soy carlos batista javones cómo están están bien y por qué van a hacer algo fuera de lo común grandioso y qué vida entonces eso es estar bien no me lo sé a pendejo y ahí en toda la semana ha habido un ruido muy grande con un caso que tiene que ver con corrupción aquí hay un deseo de que metan preso gente por corrupción que eso no tiene madre yo recuerdo que en los tiempos de balaguer los militares eran intocables de balaguer para acá los militares eran intocables y la gran mayoría o muchos de ellos se hicieron ricos y nadie se metía con ellos cogían tierra buscaban tierra y nadie se metía con ellos pero hoy en día ya los militares debe andar muy finos porque lo mucho hasta dios lo ve dios lo ve y al parecer el general adán cáceres que se llama está por ahí faltino tiene fotos de ahí fíjelo ahí ahí está adán cáceres un hombre joven un general joven así con esa carita de yo no fui y con esa carita de niño bueno amasó una fortuna que con un suerdo de general jamás de los amases podía tenerla pero yo no me voy a meter en eso hay un entramado corrupto según dice la procuraduría y de ahí a mí no me tocó nada ni quería nada tampoco no no es ahora no ese es el dinero que yo no me quiero ganar yo me vuelo primero si es corrupto no pero para que ustedes vean que ya los militares no son intocables intocables las redes tienen mucho que ver en eso y las redes magnifican todas las cosas incluyendo ese caso de los militares y miren el detalle todos esos casos se denunciaron en el gobierno de Danilo Medina en el gobierno del PLD se denunciaron todo Noria Piera se desgañitó ahí denunciando todos esos casos Alicia Ortega se desgañitaba denunciando todos esos casos y nadie le hacía caso en el gobierno Jan Alain no le hizo caso nunca nada de eso estaba muy ocupado Alain Rodríguez alargó lo de Odebrecht por siglos de los siglos hasta hoy yo no voy a hablar de eso porque eso es política y a mí no me gusta meterme en política ustedes lo saben no me gusta meterme en política hay un artista que le hicieron un maquillaje tan grande a Billy Faustino a Billy Quesada le hicieron un maquillaje tan especial vamos a llamarlo así pero tan especial que nadie la reconocía Millie Quesada buscó un estilista o una diseñadora o uno de esos de imagen de fotografía para un nuevo look y le diseñaron y le proyectaron un nuevo look que desafortunadamente la desnaturalizaron la convirtieron en otra ¿te recuerdan de la campaña a los políticos que lo ponen bebé? que gateando aparecen gateando en los afichis a Papa una vez lo pusieron que nadie sabía que era ponmela ya a Billy miren esta foto miren ahí la diferencia Billy Quesada mi gran amigo y hermano la excelentísima artista de la república hubo de retirar esa fotografía de sus redes porque realmente estaba irreconocible nadie la había reconocido ahí ¿pueden entender? y miren que bella está esa Millie Quesada que yo a mí me encanta esa foto pero en las redes no perdonan a nadie ¿me entienden? pero ¿qué se le va a hacer? antes de irnos a la pausa y traerle al astro de la comunicación de Santiago debo decirle que me siento muy feliz porque a una joven de aquí la hicieron asesora en el departamento en el departamento diplomático de allá de Estados Unidos en el departamento de Estado allá está por ahí Faustino en el departamento de Estado ella es Laura Jiménez Laura Jiménez es dominicana de pura cepa hija de Cristian Jiménez el periodista mirenla ahí a ella ahí había otra gracias Dios mirenla ahí esa es Laura mi ahijada Laura Jiménez hija de Cristian Jiménez sí, sí por supuesto era no, era no es el compadreo no se pierde Cristian Jiménez no es mi hermano y mi compadre bueno no es porque yo vaya a caber de una visa porque él me puede renovar la visa y así es que Laura Jiménez hija de Cristian Jiménez el periodista ella es asesora para asuntos hemisféricos asuntos hemisféricos es asesora del hemisferio occidental que es todo esto por aquí América Latina de Estados Unidos de Canadá para abajo digamos así o de Estados Unidos para abajo ella es asesora del departamento de Estado un día de esto la veremos por aquí en la embajada de Estados Unidos cuando venga a empaparse de lo que está pasando aquí en el país ¿verdad que sí? de manera que eso es para uno sentirse feliz feliz y para felicitarla vamos a la pausa volvamos a breve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!